Temeses me dio desde Radioprogramas con el tema de que yo era una racista por el hecho, ese incidente que hubo cuando yo dije ¿por qué se mueve al embajador recién llegado a la OEA para hacerle un campo al señor expresidente del Consejo de Ministros, Ceballos, que además es moquehuano, está libre la plaza de embajador en Bolivia, debe haber mucho mayor, para lo positivo, jamás fui una persona que alegara el tema del origen moquehuano del señor, que además mi familia materna tiene raíces moquehuanas, y dije simplemente ¿por qué mueven, hacen todo ese movimiento cuando deberían enviarlo a moquehuano? Y entonces me tildaron de racista. Y Mauricio Fernandini meses se dedicó a atacarme desde Radioprogramas. Y entonces yo digo, pobre gente, pobre gente, que se cree la medida de las cosas, agravia a los demás, ataca a los demás, y no puede sostener una limpieza en su propia vida. Entonces yo digo, necesitamos crecer en cuanto a valores, Beto, necesitamos crecer en cuanto a consistencia, en cuanto a rectitud, no es fácil. Bueno, pero después de salir del gobierno de Pedro Castillo, que ha sido una cleptocracia, va a ser una tarea muy difícil reconstruir valores en medio de este páramo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que insistir, hay que insistir, ¿no? Y esa es una tarea que creo que viene desde la casa, viene del colegio mismo, y por supuesto en la política lo vemos, lo que has señalado tú al inicio del programa, ¿no? No se puede limpiar tan rápido. Sí, sí, sí. Ensuciar es más fácil. Sí, claro. Desordenar es más fácil. Exacto, destruir es más fácil. Sí, porque...